Hola que tal, se han nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones tenemos varias cartas que han cambiado su rareza y de hecho algunas son cartas que ya habíamos visto antes por lo tanto creo que estos son cambios como de emergencia o algo así y esto cambia algunas teorías que había tenido antes por eso todo lo que diga en el video de hoy la mayoría son teorías de donde creo que vayan a salir estas cartas las cosas de experiencias pasadas y los tiempos en los que están saliendo pero bueno, sin más que decir, vamos a darle primero tenemos Zombie Master esta carta ya había sido cambiada antes había sido cambiado a UR, esta vez está siendo cambiado de UR a SR esta junto con el libro de la vida era la razón por la que creíamos que iba a ser una estructura de zombies pero debido a que además de esta viene otra de las cartas que venía junto con ella entonces creo que ahora cambiamos un poco la teoría la carta es más Chameleon esta carta era SR antes y ahora fue cambiada a ser UR eso quiere decir, lo más probable es que tanto el Zombie Master como esta carta vayan a venir en el mismo lugar y simplemente intercambiaron Zombie Master pasó de ser UR a ser SR y esta pasó de ser SR a ser UR por lo tanto creo que la teoría de que vaya a ser de estructura los zombies no va a ser, pero muy probablemente esas dos cartas salgan en una caja tal vez si sea la siguiente mini caja y pues ya sabemos que más o menos esto donde saldrían estas dos cartas tendría soporte zombies y soporte de Synchros pero bueno, no indagaremos más en estas cartas porque ya las habíamos tocado antes en el video pasado donde se habían tocado sus rarezas pero algo mucho más importante fue el cambio de rareza del núcleo del Cyber Dragón esta carta pasó de ser SR a ser UR y lo que hace es, cuando esta carta es invocada a modo normal añade una carta de magia o trampa Cyber desde tu deck a tu mano si solamente tu oponente controla monstruos puedes desterrar esta carta desde tu cementerio convoca de modo especial un monstruo Cyber Dragón desde tu deck solamente puedes usar este efecto una vez por turno y solamente una vez ese turno el nombre de esta carta se convierte en Cyber Dragón mientras esté en el campo o en el cementerio ok, la verdad es que es un muy buen soporte para los Cyber Dragones esta carta es un buen buscador y aparte que están en el cementerio ah, la remuevo, un Cyber Dragón gratis al campo entonces, si merece la pena hacer UR pero no nada más tenemos esta sola carta como soporte de Cyber Dragón en los cambios de rareza sino que también tenemos la fusión sobrecargada y esta carta dice convoca por medio de fusión un monstruo máquina de oscuridad desde tu extra deck desterrando los materiales de fusión listados en ella el campo o cementerio esta está buena también para hacer buenas invocaciones esta carta fue cambiada de ser R a ser SR la verdad es que estas dos cartas son muy buenas soportes para los Cyber Dragones se me haría un poco raro que las pusieran ahorita luego luego porque hace poquito tuvimos una caja Cyber Dragón entonces muchos especulábamos que también iba a venir una estructura Cyber Dragón tal vez sea esta la estructura tal vez con esto Konami quiera vendernos más soportes Cyber Dragón solo esperemos ver una buena fusión y con eso tal vez podríamos ver juego a los Cyber Dragones todo dependerá si es una estructura común y corriente lo más seguro es que nada más veamos estas dos cartas porque si son buenas para el deck de Cyber Dragones pero si es una estructura EX a mi parecer deberían de meter otra carta que también sea buena pero bueno como dije dependerá mucho de que sea la estructura EX o no EX luego tenemos Fiendish Chain carta continua dice activa esta carta seleccionando un monstruo de efecto en el campo niega el efecto de ese monstruo boca arriba mientras esta carta esté en el campo también ese monstruo boca arriba no puede atacar cuando es destruido esta carta es destruida también ok vale simplemente es para aprisionar a un monstruo creo que esta carta la usaba Kaiba está buena por el hecho de que niega el efecto de un monstruo creo que eso es lo principal de esta carta lo de no atacar es como que bueno está bien pero al negar su efecto está muy bueno esta carta ahora es una UR y yo creo que vendría bien en una caja grande tal vez simplemente como un relleno ahí o incluso una mini caja porque la verdad no es la gran cosa pero obviamente tiene sus usos y la última carta tal vez la carta por la que la gente más se va a emocionar Dark Magical Circle carta continua esta carta ya había hablado de ella cuando iba a salir a la estructura del mago del caos pensaba que tal vez iban a meter esta carta pero se fueron por otra ruta muy diferente esta carta ahora es una UR ya que antes creo que la usaba Yami Yugi en su deck de Super Yami Yugi entonces la habían puesto en una reza muy baja para recordarse que oye tenemos que cambiarla y ahora ya es una UR ahorita voy a decir mi teoría de donde creo que vaya a venir esta carta pero primero vamos a leerla dice cuando esta carta es activada puedes mirar el tope de tu deck las tres primeras cartas luego revela un mago oscuro o una carta de magia o trampa que especifica al mago oscuro en su texto entre ellas o sea entre las tres que sacaste luego añádela a tu mano y luego regresa las cartas restantes al tope de tu deck en cualquier orden ok vale ya de jalón este es no un buscador pero no es un menos uno porque tú la activaste y sacas una carta muy probablemente toda tu baraja se dedique al mago oscuro para asegurar si o si agarrar una carta y ya con eso pues está bien la activación de esta cosa y luego dice si un mago oscuro es convocado en modo normal o especial a tu lado del campo excepto durante el damage step puedes seleccionar una carta que controle tu oponente destiérrala solamente puedes usar cada efecto de esta carta una vez por turno ok digo el primer efecto nada más lo usarías más veces si tuvieras más copias de esta carta entonces nada más puedes activar una de estas a la vez pero el segundo efecto está muy bueno desterrar una carta y puede ser la que sea o sea puede ser monstruo puede ser magia puede ser trampa lo que tú desees se lo quitas así que es uno de los mejores soportes para el deck del mago oscuro y yo hubiera esperado de que oye pues esto mételo en una estructura pero como acaba de salir una estructura y ex del mago del caos yo creo que no se van a ir por esa ruta entonces en mi opinión creo que esta carta debería salir en una caja no creo que nos la den por evento así que en mi opinión debe ser para la caja grande que vaya a salir en enero o también puede ser que ya estén planeando más niveles para los personajes y que ahora sí regresando a las cartas anteriores que vimos una sea para Seto Kaiba y otra sea para Zane obviamente haría falta para otros personajes que lo más probable es que pondrían cartas que ya teníamos en otros niveles nada más que segundas copias terceras copias así como Truch que nada más tiene un dragón de montaje podríamos un segundo dragón de montaje aunque no sea nada útil o también nos podrían dar nuevas cartas y por eso no veríamos cambios de rareza pero bueno eso siempre y cuando si vengan como recompensas por subir de nivel a los personajes lo que sí se me haría raro es que primero suban de nivel a los personajes a los de DMGX antes que a los de Darkseid of Dimension y los de 5DS creo que todavía están un poco bajos entonces yo supondría que primero deberían de ser los de Darkseid of Dimension que por lo menos lleguen al mismo nivel que los de 5DS pero ya con esta teoría tal vez todas las cartas que hemos visto anteriormente que han estado cambiando de rareza pueden ser para estos distintos personajes y ya con esto oye pues esta carta que es muy buena te la voy a regalar pero nada va a ser a uno el core de los ciber dragones también te la voy a regalar pero nada va a ser a uno y así sucesivamente varias cartas buenas van a ser nada más a uno y otra teoría loca que quería agregar a partir de esta única carta es que también puede ser que ya llegue Yugi Moto de Darkseid of Dimensions y que esta carta sea una de sus recompensas ya sea del portal o por subirlo de nivel apostaría más la segunda que la primera porque no creo que nos den tres copias así tan fácil pero bueno esa es mi opinión la verdad es que le tiraría más a que fuera de la caja grande de enero pero quiero oír sus opiniones en los comentarios así que ahí los estaré leyendo por la parte eso era todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye no olviden suscribirse al canal